La capital del país continúa atravesando una crítica situación en materia hospitalaria, pues se encuentra al borde de copar su capacidad total. Teniendo en cuenta lo anterior, la Alcaldía de Bogotá a inicios de semana anunció la extensión del ROE de queda nocturno, seguimos en toque de queda advertencia entre las 1 a 1 p.m. y las 4 a.m. Habrá restricción total a la movilidad de ciudadanos en las calles. El pasado lunes, la Alcaldía de Medellín anunció las modificaciones que presentarían las medidas restrictivas contra el COVID-19 en su territorio. Para este fin de semana, se levantó la medida 4x3, por lo cual no habrá confinamiento estricto, pero sí se mantendrá el ROE de queda nocturno. Advertencia Atención. Advertencia Queremos preservar tu vida corazón amarillo Corazón Azul. Cabeza parlante desde la Alcaldía de Cali Nos permitimos informar que el ROE de queda y el pico y cédula siguen vigentes en la ciudad. Recientemente la Alcaldía de Barranquilla presentó las modificaciones que tendrían las medidas preventivas en su territorio a partir de hoy viernes 14 de mayo. En cuanto al ROE de queda, desde esta noche comenzará a regir dos horas más tarde de cómo se venía aplicando, es decir, atención cabeza parlante entre el 14 y el 21 de mayo de 2021 habrá toque de queda y ley seca desde las 10 de la mañana de la noche y las 5 de la madrugada de la mañana del día siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.